Tanto la tormenta de invierno sigue azotando al este del país y en California hasta Maine también, pero al oeste del país se están viviendo unas condiciones inusuales no vistas en varias décadas. En Portland, Oregon, muchos coches quedaron atascados durante varias horas y hay carreteras convertidas en lo que parece pistas de hielo. Al sur de California tienen fuertes grandes y lluvias, grandes olas y advertencias de tormenta de nieve. Y nos conectamos en este momento con Romy de Frías y más información de lo que está pasando a esta hora en California. Romy, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Y bueno, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido esta alerta por nevada en muchas partes del sur de California, específicamente, bueno, en áreas que nunca se había visto este tipo de alertas. Nosotros nos encontramos precisamente en Fraser Park. Aquí la temperatura en estos momentos es de 24 grados. Y quiero que vean la cantidad de nieve que ya hay en estos momentos. Y se espera que la mayor cantidad de nieve va a caer el día de mañana. Nosotros estamos a 4 mil pies de alturas, pero en áreas como en Los Ángeles, donde nunca se había visto nieve, puede ser que a partir de esta noche hasta mañana se pueda ver nieve. Pero quiero hablar de algunos incidentes que han ocurrido, no solo en el estado de California por esta tormenta invernal, pero bueno, más de 135 millones de personas en 29 estados se están viendo afectados por esta tormenta invernal. Aquí en Yucaipa el día de hoy se reportó un accidente en la autopista 10, donde aproximadamente 20 vehículos estuvieron involucrados, porque bueno, las carreteras están muy peligrosas en estos momentos, están congeladas, 8 personas resultaron heridas, las autoridades hasta el momento no dan las condiciones de estos heridos, pero bueno, ese es el temor que existe con las condiciones en estos momentos. En áreas como Minneapolis se están viendo varias pulgadas de nieve que van a caer en los próximos días. Y bueno, en Portland, también en Oregon, se vio un accidente automovilístico bastante grande, donde 12 automóviles estuvieron involucrados. Y esto es solamente alguna de las situaciones que se están viendo en el estado de California, más de 90 mil residentes están sin luz eléctrica y es muy difícil estar sobreviviendo este tipo de condiciones sin luz eléctrica. Esa es toda la información que les tengo desde Fraser Park, California. Romy de Frías regresó con ustedes al estudio. Eso no se veía por allá desde hace aproximadamente 30 años. Romy, muchísimas gracias. Menudo frío.